¿Qué tal amigos de Nueva Cultura? Es un placer estar en los cursos de verano infantiles y juveniles del Instituto de Artes y Cultura CANDOX. En este 2014, aquí en Convivencia Infantil, estamos con la maestra Guadalupe Bautista, directora de este instituto. Platíquenos un poco, maestra, un poco más detalles de estos cursos. Bueno, los cursos se iniciaron el día 16 de julio, culmina el día 1 de agosto y la clausura es el 2 de agosto en las instalaciones del Jaime Sabines en el auditorio a las 11 de la mañana. Los cursos de verano se hicieron en tres paquetes, de 6 a 9, de 9 a 14 y de 14 años en adelante. La verdad se ha pedido mucho éxito porque ya tenemos 100 niños aproximadamente y la verdad es que están muy entusiasmados porque se manejó como escuelita de artes, iniciación artística. Llevaron artes plásticas, yoga, música, salsa, moderno, fotografía, en fin, una serie de artes. Y los padres, la familia y los niños están encantados por este curso de verano, con mucho éxito. Qué importante, ¿no? Cómo el instituto está coadyuvando sobre todo para que, pues desde edades tempranas, ¿no? Que no hay mejor edad para iniciarse en la cultura y en las artes, pues a estos niños, ¿no? Sí, la idea es que estos niños tengan una iniciación artística para que más adelante ellos ya regresen a los talleres permanentes y el taller que les gustó más se inscriba y puedan seguir con lo que ellos les gustan. ¿Qué próximos proyectos tiene el instituto? Bueno, ahorita terminando esto vienen los talleres permanentes aquí en Convivencia para que sigan ellos con el arte que más les guste. Con la compañía folclórica viene su 15 aniversario, 15 festival. ¿Cuándo? En el mes de octubre. Están totalmente invitados. En este mes de verano, en esta temporada de verano, traemos tres grupos folclóricos que el día viernes 15, 25 de julio a las 7 de la noche, en el patio central del ayuntamiento, viene el grupo de Querétaro. Son jóvenes también de preparatoria covaquenses que vienen, algunos son sobremudos, es muy importante y además ellos traen el flor de su estado y de otros estados más. Es entrada libre, están invitados desde niños jóvenes para toda la familia. Y el día 2 de agosto, en el Teatro de la Ciudad a las 8 de la noche, estará el grupo infantil de Puerto Vallarta, Jalisco. Igual, entrada libre, esos son los propósitos del Instituto de Arte y Cultura Candox. Y el 3 de agosto, el estado de Guanajuato. Así que tenemos mucho, mucho trabajo para este verano y espero que nos acompañen estos grupos, las entrancias totalmente gratis. Es para fomentar la cultura, impulsar todas las bellas artes. Bueno maestra, le agradezco mucho la amabilidad por la entrevista y enhorabuena por esta gran labor que están haciendo.